Cuando le brindó su mano lo hizo humildemente El compa Joel que solo tiene presente Gente de huevitos que anduvo con él Gente con inteligencia cuidando la plaza Están siempre al cine Ahora se oyen sus torredos aquí por Chicago Norte de Carolina con el compa 3 De nuevo le doy las gracias con gusto Le canto al compa Joel Un tiempo estuvo encerrado Por eso el gobierno lo quería tener Nos conocimos en vida Y nos divertimos Yo recuerdo bien Me dijo eres de los míos Y cantas correos Soy amigo fiel Me vio de pies a cabeza Me gustas paga yo Que cantes correos Se te respeta y aprecia Mi cartel está contigo A veces en Cuatrimoto o en la Silverado Fuimos al milagro Gritando arriba a sus tierras Su lindo apetlanca y todo su estado Se miraba a la humadera Charlando y charlando y así platicando Mi compa 3 Mi compa 3 Mi compa 3 lo escuchaba Y a él le contaba sus tiempos pasados Adrenalina en su sangre Con gusto le canto al compa Joel Agarraron a un gran gallo Por eso el gobierno lo quería tener Ya con esta me despido Ya con esta me despido Le canto el corrido Recuérdelo bien Mi tiempo estuvo encerrado Recuerden cantando los tiempos de ayer Me vio de pies a cabeza Me gustas paga yo Que cantes correos Se te respeta y aprecia Mi cartel está contigo